El Diario Oficial de Extremadura ha publicado una resolución de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación por la que se da publicidad a las subvenciones acogidas a la orden del 29 de marzo de 2011, por la que se realiza la primera convocatoria periódica de ayudas del ejercicio 2011 para la promoción exterior de las empresas de Extremadura y su apertura a nuevos mercados. Con estas ayudas se verán beneficiadas un total de 20 empresas extremeñas, con una cuantía total de 78.661,01 euros. Para acciones de promoción exterior como participaciones en ferias y certámenes de relevancia comercial, misiones comerciales directas e inversas o proyectos para la apertura de nuevos mercados. Una vez recibidas las solicitudes de ayudas y tramitadas las mismas de conformidad con lo previsto en la citada convocatoria, se procede a realizar la publicación en el DOE de las ayudas concedidas. La Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio notificará individualmente a las empresas beneficiarias las condiciones generales y particulares que les afecten, mediante las correspondientes resoluciones individuales. Los pagos que se deriven de las ayudas incluidas en disposición se imputarán a la aplicación presupuestaria y al código del proyecto de promoción de industrias extremeñas en el exterior.